La gastronomía coreana cautiva con sus sabores exóticos a los ecuatorianos y cada vez gana mayor espacio en el país. Nuestra comida no es muy conocida mundialmente como comida japonés o como los chifas, ¿no? Porque nuestra comida, los aliños son fuertes, son cargadas. Cada día más hay gente que sí le gusta aquí. Una vez una persona que si saben comer algo de picante es el más fabuloso el sabor que te puedo recomendar que es una comida coreana. Nuestros hankos bebemos el huevo, el huevo y la pancha, todos los alimentos. Y para otros, los bebemos el huevo y la pancha y la pancha no todos los alimentos. 70-80% de nuestra comida y el sazón, el sabor, sale de tiempo de fermentación. No todo en la comida coreana es picante. Existen otras opciones como el bulgogi, un lomo fino marinado en salsa barbecue tradicional que se sirve con arroz y acompañantes del día. Para su preparación, se mezcla la salsa de soya con agua, azúcar, cebollín, puerro y se deja hervir por 30 minutos. Luego se corta la carne de res en finas capas y se deja marinar en la salsa por dos horas aproximadamente. Una sazón cultural que rompe fronteras en busca de nuevas naciones. Maribel Zacoto, El Universo.